Ahí está Juan. ¿Qué haces Juan? ¿Cómo andás? Para Comunicación Popular, quien quiera oír. Te doy el micrófono a vos, hablarle a la gente cómo están viviendo ustedes esta situación que no solamente afecta a los trabajadores del Canal de la Ciudad, sino que a muchas dependencias estatales que están despidiendo a Manzalva. Bueno, venimos a solidarizarnos con los compañeros y las compañeras despedidas y despedidos del Canal de la Ciudad, una situación que sufren muchos otros compañeros, como decías. Despidos en otras dependencias del Estado, despidos anunciados en el ICI de Palermo, despidos en yacimientos carboníferos de Río Turbio, intervenida por el Gobierno Nacional y la Unión Cívica Radical. Y es una política deliberada del Gobierno Nacional que busca procesar la desocupación masiva, ingresar a nuestra economía en la recesión. Y bueno, también tenemos un ataque a las paritarias y al salario, ¿no? Por eso están persiguiendo a los gremios, por eso hay una marcha anunciada ya de los gremios para el 22 de febrero. Y nosotros planteamos que hay que unir la lucha contra los despidos a la lucha por las paritarias, por un aumento mayor al 25% para recuperar todo lo perdido por la inflación. Y por lo tanto procesar una enorme lucha obrera en enero y en febrero. Para que no haya más despidos, para que reincorporen a todas las compañeras y todos los compañeros, y para que defendamos el salario. ¿Vos crees, Juan, que el macrismo va a parar la mano o lo va a profundizar? Bueno, depende de la respuesta popular. La enorme rebelión popular que nosotros desarrollamos el 14 y el 18 de diciembre, les paró la mano políticamente, porque si bien ellos aprobaron la reforma previsional, fue una victoria pírrica y tuvieron que reorientarse económicamente, tuvieron que bajar las tasas de interés, tuvieron que retroceder en el plan de ajuste en shock. Hasta Morales Solá dice en la Nación que Macri no tiene condiciones sociales y políticas para un ajuste en shock, por lo cual ellos están derrotados políticamente, están debilitados, están a la defensiva, y si nosotros profundizamos la rebelión popular, los podemos derrotar. ¿Vos crees que el macrismo, porque recordemos que en octubre pasado tuvieron el apoyo de la ciudadanía, más en la provincia de Buenos Aires, crees que hoy siguen gozando de ese apoyo? No, para nada, ellos mismos lo reconocen, vos lees a Bonelli y a Clarín, y Bonelli dice que el propio gabinete tiene una encuesta que dice que perdieron 20 puntos de imagen positiva por la crisis que se abrió a partir de la reforma del sistema previsional. Todas las encuestadoras dicen que Macri está en su peor momento en la imagen pública, han perdido todo lo que ganaron en la elección legislativa a partir de lo que hicieron con los jubilados, y después con los tarifazos, porque no hay que olvidarse que ahora en febrero no llega el nuevo tarifazo en la luz, acumula un 1.700%, ocurre lo mismo con las naftas, en un cuadro de evaluatorio, es un combo explosivo que ataca brutalmente el bolsillo de trabajadores, y eso está afectando muy fuertemente la imagen del gobierno, por el cual el gobierno ya no tiene el apoyo que tenía incluso en octubre de 2017, está cada vez peor, y por eso nosotros decimos que hay que discutir la salida anticipada del gobierno, poner orden en este país, evitar que nos lleven al colapso, al caos, por eso la oposición se tiene que unir y presentar el juicio político en el Congreso de la Nación, y decir que acá la oposición está dispuesta a ser una alternativa del poder para poner orden en este país que está descontrolado por la política del macrismo. Juan, muchas gracias. Juan, muchas gracias.